¿Qué pasa si el gobierno de México le mete un calambre? Esto al gobierno de México le mete un calambre. El gobierno de México teme que el Chapo Guzmán pueda ir a Estados Unidos a decir lo que no ha dicho en México, no solamente de estos temas que usted toca, sino de posibles complicidades y vínculos de su cliente con personajes del mundo del poder, incluso de la política. Bueno, la intención que tiene Joaquín al negociar con Estados Unidos no es espantar al gobierno de México, no es impundirle temor. El tomar esta decisión es buscar salir del infierno en que se encuentra. Ya no aguanta la situación que vive. A mí me dijo que él le suplica a las autoridades que lo dejen dormir. Dijo, licenciado, yo a la prisión no le tengo miedo. Yo he estado en prisión. ¿Le tiene más miedo al infarto? ¿Le tiene más miedo a la gastritis? Le tiene miedo a su salud, a perder la vida. Dice, yo tengo hijos pequeños que yo quiero ver crecer. ¿Está desesperado? Muy desesperado. ¿Está cobardado? No está cobardado, está desesperado. En el trato que yo tengo, yo vengo de una región de Terracaliente donde la hombría es un papel importante en las personas. La hombría no es el machismo y admiramos la hombría. Eso me permite identificar cuando una persona actúa como hombre y cuando se dobla por cobardía. Yo a Joaquín Guzmán jamás lo he visto con miedo. Él está desesperado. Él no aguanta, no aguanta el sufrimiento que tiene por no dormir. ¿Teme por su vida dentro del penal del antipano? Teme por su vida, pero no teme por su vida porque le prive la vida a otra persona. Exacto. ¿Un atentado? No teme de un atentado. Él hace responsables a las autoridades penitenciarias si le llega a pasar algo por el tormento que está sufriendo al no dejarlo dormir. ¡Espera! Gracias.